Vamos ahora a tratar la factorización de trinomios que tienen la forma AX cuadrada más BX más C. Nótese, hay un término al cuadrado, un término en X y un término independiente. Para factorizarlos debemos acomodarnos en orden descendente con respecto a la variable. Si queremos factorizar, por ejemplo, este trinomio, necesitamos primero acomodarlo en orden descendente con respecto a X. Si lo tenemos mal acomodado, va a ser imposible seguir este método. Quiero hacer dos aclaraciones aquí. Pónganse a buscarlos. No todos los trinomios de este tipo son factorizables. Entonces, tú puedes tardarte dos o tres horas buscando cómo factorizarlo y es probable que no lo encuentres. Entonces, no te acordes. Si no puedes factorizarlo, quiere decir que no es factorizarlo. Segundo, los trinomios de este tipo se pueden factorizar de diferentes maneras. Esta que vamos a aprender aquí es una de las siete u ocho maneras diferentes que hay para factorizarlos. Entonces, si ustedes ya están contentos con una manera de factorizarlos y con esa se sienten a gusto, adelante. Pónganse aquí por ahí. Yo he contado que esta es la más dinámica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de que ya lo acomodamos en orden descendente con respecto a la X, vamos a tratar de que este, en vez de ser trinomio, sea cuatrinomio. Y para lograr eso, tenemos que como que desdoblar este término en dos. Entonces, para hacer eso, te voy a decir cómo, pero no te acusamos. Vamos a agarrar el término que se llama coeficiente principal y lo vamos a multiplicar por el término independiente. En este caso, respetando los signos y siempre, más por más, más, 3 por 16, me da 48. Toma esta nota, 48 posible. ¿Sí? Entonces, este 48 te da una clave para poder desdoblar este, el 2. Entonces, vas a buscar dos números que multiplicados te den 48 y sumados algebraicamente te den menos 16. Repito, multiplicados te tienen que dar 48 y sumados algebraicamente te tienen que dar menos 16. Entonces, vamos a buscar esos factores. Empezamos desde el principio con casos. Ponemos 1 por 48, resultado 48. Pero, ¿existe la forma en que sumados me den 16? Definitivamente. Seguimos. ¿2 por cuánto me da 48? 2 por 24. De acuerdo, multiplicados sí, pero sumados no hay forma que me den 16. ¿Qué pasa si tenemos el 3 con el 16? 16 por 3 me da 48. ¿Pero hay forma de que sumados me den 16? No. Sigo, promando. 4 con... ¿qué te parece 12? 12 por 4 son 48. Y sumados me dan 16. Toma nota, el 16 está negativo. Aquí hay algo en automático. Fíjate, los números que tenemos son el 4 y el 12. Pero, hay que ver con qué signos los dejamos, por favor. 3x cuadrada, ¿sí? Menos 4x, menos 2x, más 16. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de reescribir mi trinomio y lo estoy trabajando ahora con 4 términos. ¿Y cómo escogí estos dos? Estos dos son los números caolísticos. Así les llamamos. ¿Por qué? Porque sumados me dan menos 16. Fíjate, menos 4x, menos 12x, me da menos 16x. Y multiplicados, ¿sí? Me dan el 48 que originalmente me dio. ¿Ok? Entonces, una vez que los tienes ahí, ahora sí podemos tratarlos por parejas. Macho y hembra, y cada una con su pareja. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar el factor común. Lo que tenga en común, estos dos botes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común? Los 3 y 4, el número no tiene nada en común. Pero el lector tiene la x. Entonces, chécate, estaríamos hablando de que x y a con paréntesis. Que multiplica, ¿a quién? Para que se haga este término. 3x. ¿Estamos de acuerdo? x por 3x, me da menos 3x cuadrada. Luego viene un signo menos. Menos. ¿x por cuánto me da 4x? Exactamente. Por 4. ¿Qué tienen en común estos dos? Ambos tienen 4, tal vez. ¿Sí? Y no más. Entonces, como tienen signos diferentes, voy a tomar el signo menos, que es el primero que aparece. Dijimos que 4, ¿verdad? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 4 para que me dé 12x? En este caso sería por 3, 4 por 3, 12, y una x que le falta. Luego viene un signo más. Entonces, ¿qué signo debo de poner aquí para que menos por...? ¿Me dé más? Exactamente. Es menos. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando de menos por menos, más 4 por 4, 16. Aquí tenemos que hacer una verificación. Voy a sacar un 15cito. Y voy a poner que este término tiene que ser idéntico a la desecho. Si no te salieron idénticos, puede haber dos posibles errores. O una de dos. O escogiste mal tu término común. O escogiste mal tus números cabalísticos, que fueron menos 4, menos 12. Como nosotros nos sigamos igual, nos seguimos adelante. Ahora, ¿cuántos términos tenemos aquí? Tenemos un término, dos términos. Y ambos términos tienen 3x menos 4 presente. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a reutilizar con término común. Y nos quedaría 3x menos 4 y hago un paréntesis. Que multiplica a quién para que se haga todo este término. Pues ya está 3x menos 4 y nada más le falta x. Menos 3x menos 4, que multiplica a quién para que se haga todo este término. El menos ya lo puse, entonces lo más le falta un 4. Y podríamos decir que este es el resultado de la factorización de ese fino. Es decir, alguien llegó y multiplicó estos dos y le quedó 3x cuadrada menos 16x más 16. Ojo, estamos de acuerdo, ya llegamos a un resultado. Pero ¿cómo podemos saber si lo hicimos bien? Basta con efectuar la multiplicación. Entonces, multiplicaría este por este, este por este, este por este y este por este. Ya saben, ¿no? La famosísima regla de la cara. Entonces, vamos a ver, vamos a comprobar. Le vamos a poner aquí, comprobar o comprobación. ¿Sí? Y la comprobación sería, más por más, más. 3x por x, 3x cuadrada. Sigo este por este. 3 por 4, 12 negativo, x. Sigue este por este. Menos por más, menos. 4 por x, 4x. Y por último, este contra este. Menos por menos, más. 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, estaríamos hablando de que al sumar esto, 3x cuadrada menos 16x más 16, llegamos exactamente al trigonario de 2 de partidos. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.